¡Yujú! ¡Eso! ¡Qué hermoso, mi amor! Camuflado en la selva, mira. ¡Eso! ¡Yupiti! ¿Sí ves qué hermoso? Señores y señores, ¿cómo la ven? Este es nuestro nuevo sitio de descanso, un resort campestre en las montañas de Colombia, camuflado con esta ramita, mira. ¡Ay, te gustó! ¡Miren esa hermosura! Una suite presidencial, por cortesía de tiendas de uno en toda Colombia, que nos proporciona estas cajas hermosamente bellas. Miren, allí está nuestro explorador, se va de aventura y cuando regrese ya tiene aquí otra suite presidencial espectacular. Miren esa belleza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para todos, ¿no? Porque aquí vienen todos a explorar. Y queda camufladita ya con estas ramitas. Muy bien. RICS Colombia, siempre pensando en el bienestar, en la comodidad, en la alimentación, en vacunas, cirugías, en desparasitaciones de estos angelitos y en su confort, que es lo más importante. Si estamos felices, nuestra vida es feliz en este planeta Esa es la clave de la felicidad Miren, ¿quién más va a estar feliz aquí con techito y con todo? Y con ramitas por encima